Arranca el mes de diciembre y el año 2023 entra en la recta final. Hay un buen puñado de oportunidades de inversión y de ahorro para aquellas personas que no quieren poner en riesgo su patrimonio. Y el producto estrella es el depósito. En estos momentos se abre una oportunidad de oro para contratarlos. En los plazos desde 3 hasta 12 meses hay un buen puñado de entidades financieras, fundamentalmente italianas y portuguesas, que están ofreciendo rendimientos que van desde el 4% en el plazo de 3 meses hasta el tope del 4,40% en el plazo de 12 meses. Apenas tienen barreras de entrada y, lo que es más importante, difícilmente vamos a ver rendimientos mucho más altos en los próximos meses. También hay algunas entidades nacionales que están compitiendo con tipos muy interesantes. Por ejemplo, en estos momentos entidades como Banca March o como EvoBanco están ofreciendo el 3,3%. La ventaja, para quien quiere quedarse más tranquilo, es que estos depósitos están bajo el paraguas del Fondo de Garantía Español hasta un máximo de 100.000 euros. Aunque han permanecido con el grifo cerrado durante muchos meses, los grandes bancos empiezan a abrir la mano en las últimas semanas. Por ejemplo, BBVA acaba de lanzar un depósito personalizado solo para clientes con vinculación que está ofreciendo el 2,75%. Otros bancos como OpenBank, el Banco Digital de Santander, o como ING, se están apuntando también a estos trajes a medida. Puede ser una buena opción para clientes, como hemos dicho, con mucha vinculación que ya pueden beneficiarse de unos tipos que, aunque no son los mejores del mercado, siguen bastante lejos, empiezan a ser atractivos.